históricamente en los últimos 10 años incluso. Si me permite añadir a su análisis, Kike, sucede exactamente lo mismo con la zona 15. La zona 15 en la ciudad de Guatemala reporta durante un periodo de tiempo extenso, si no es todo el año, cero muertes, pero sucede una balacera, dos balaceras ahora, en noviembre, y eso repunta prácticamente entre 9, 10 u 11 homicidios, solo en una zona. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo entendemos eso a la luz del análisis y las variables, Carlos? Bueno, nosotros junto al informe de homicidios en Guatemala ofrecemos a los suscriptores una base de datos que permite profundizar a nivel municipal, pero no solamente nos limitamos a tabular datos, sino que generamos una serie de indicadores que nos permiten llamar la atención cuando sucede algo inusual en cada municipio, le llamamos alertas, y en el caso, por ejemplo, de Sololá, la media de los últimos seis meses previos a octubre era de dos homicidios al mes, y su desviación estándar, o sea, cuánto variaba de un mes a otro, era también de dos, o sea que lo más que podía ir es de dos a cuatro, o de dos a cero. Y se fue de cero a seis en los últimos dos meses, entonces ahí surge una alarma, algo inusual. Incidentes aislados, ¿se le puede llamar aislado completamente del fenómeno homicida en el sector? Sí, yo creo que hay que darles tratamiento de casos específicos, ¿verdad? Porque cuando uno ve la tendencia histórica, son municipios realmente pacíficos con estándares internacionales, es decir, de un dígito. No me refiero a que están simplemente abajo del promedio nacional, sino que son a nivel mundial lugares pacíficos. Tienen índices a nivel europeo, digamos. Quiero revisar una cosa que planteabas al inicio, pero ya para plantearle propuestas de política pública a nuestros televidentes. No es lo mismo atacar el tema de la violencia homicida en la zona 18 que en la zona 15, como decía Claudia, pero tampoco es lo mismo de atacarla en Chiquimula que lo es en Totonicapán. Hay estrategias y acciones policiales e investigativas de prevención radicalmente diferentes que deben aplicarse. Sí, eso es uno de los problemas que tenemos en Guatemala, que la violencia homicida es algo muy serio y lo estamos tomando muy a la ligera en cuanto a política pública, porque cada zona tiene su especificidad y por lo tanto se necesitan métodos que nos permitan evaluar y diferenciar la estrategia que se debe aplicar. Entonces no se puede aplicar la misma estrategia en Oriente que en Occidente y toda esta serie de data, de información útil debería ayudarnos a evaluar eso. Un tema que surge comúnmente es lo que tú planteabas en otro momento y es, hay una intervención en zona 18 y qué pasa con los grupos criminales de esa zona. Si efectivamente se trasladan a otra o simplemente se mantienen en resguardo mientras existe la intervención y luego vuelven a las andadas. El efecto globo o el efecto cucaracha, como le llaman criminalistas en otras latitudes, ¿verdad? Yo tengo una hipótesis respecto a la gráfica de estos últimos 11 meses y es que cuando el gobierno empieza con sus intervenciones al inicio de la administración los grupos criminales realmente ceden ante esas estrategias. Pero mi analogía es con los antibióticos y las bacterias. En algún momento generan una resistencia al antibiótico, se adaptan a la estrategia que había realizado el Estado en este caso y vuelven a otro nivel de actividad. Yo quisiera plantear una pregunta y con este trabajo, el cual respeto muchísimo, Carlos Mendoza, lo he manifestado pues fuera de cámaras, pero también en cámaras quiero manifestarlo. Si tratara de resumir o de contar en breves claves para quien nos escucha, para el público que nos está viendo, ¿cómo se caracteriza la violencia homicida del 2002 en Guatemala? La violencia homicida en Guatemala sigue siendo una violencia caracterizada por el uso de armas de fuego, una violencia que afecta sobre todo a los hombres y dentro de los hombres sigue afectando sobre todo a los hombres jóvenes y es una violencia que se exacerba en los centros urbanos donde está la otra característica que nos faltó mencionar con Quique y es el tema de la desigualdad, porque también en esos departamentos pobres hay igualdad en la situación de pobreza, mientras que donde hay mayores indicadores de violencia son departamentos o municipios más ricos, pero donde la riqueza está distribuida de manera desigual. O sea, el factor detonante no es la pobreza per se, sino que es la inequidad entre la población que convive en un territorio. Exacto, y esto vuelve al tema del macho alfa y de, digamos, la naturaleza humana, porque el ser humano trata de avanzar en esa jerarquía social y lo puede hacer de manera legítima o ilegítima, dependiendo si la sociedad le facilita o no los medios y mecanismos para lograrlo. Y si no lo puede hacer de la forma legítima, entonces generalmente lo va a hacer de una manera ilegítima. Y esto sobre todo en la población masculina, joven. Se llama a los pobres. Claro, pero en primera instancia esa reacción que tú decías, de poder conseguir o obtener lo que necesita, dentro del marco legal, pero informal, es la economía informal, que busca una alternativa informal para acceder a esos ingresos. Pero si eso tampoco le funciona, con todas las características que habíamos evaluado, tiene la posibilidad, si hay impunidad también, de proceder con armas de fuego y con violencia. Es un tema que Carlos lo analiza todos los meses, como decía Claudia. Y también, sí, pero también hay que agregar algo al análisis. Las muchas, en muchos casos, las circunstancias o las causas que motivan esos homicidios pueden ser tanto, digamos, la necesidad, pero también al evaluar cada caso por separado, se revela que el guatemalteco está llegando al punto y al límite de cualquier problema, celos, deudas no pagadas, enojos, se resuelven con un arma de fuego. Sí, pedimos a la Policía Nacional Civil el detalle de los motivos, motivaciones o móviles que ellos registraban. Y había un alto porcentaje relacionado con venganzas o ajustes de cuentas. Sin embargo, respecto a tu afirmación, yo diría que no es algo característico solo de los guatemaltecos, o sea, es de la naturaleza humana. Y luego también es importante situar a Guatemala en el contexto internacional y sobre todo regional. Porque Honduras, un país vecino, el año pasado tuvo el doble de violencia homicida que Guatemala, y el Salvador tuvo 50% más. Venezuela es el caso más crítico en América Latina ahora. Correcto. Y que rompe un poco un esquema, y con esto tenemos que cerrar, con el tema de inequidad. Caracas es una de las ciudades menos desiguales. Con el mayor crecimiento económico en la última década. Pero una de las ciudades menos desiguales de América Latina y una de las más violentas de América Latina. Una tasa de 40, 41. Y rompe un esquema un poquito raro con respecto a lo que planteabas, pero todas las reglas tienen una excepción, ¿verdad, Carlos? Así que te agradecemos muchísimo la información mensual que nos provee siempre, pero en particular que nos hayas acompañado el día de hoy. Mucho gusto, Kiki. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Entonces, vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8.45. No tenemos un minuto. Gracias.